Quedar con el concepto, ah, solamente es leve y pues con esas dos cosas o con esas dos accionarias tiene que mejorar. Cuidado que se complique su paciente, ¿no? Entonces, yo como ya me voy a ir dando cuenta, entre los signos el paciente ya va a tener fiebre o va a tener escalofríos y va a tener urticaria. ¿Qué quiere decir? Lesiones dérmicas, pero generalizado y con plurito generalizado. Eso, por si acaso, ya no es una categoría leve, ya es una categoría moderada. El paciente se pone más ansioso, entonces va a venir con palpitaciones o taquicardia y va a empezar a presentar lo que se llama cefalea o dolorcito de cabeza. Acá, lo primero que tengo que llegar a pensar es que, Dios mío, se está presentando una reacción transfusional febril no hemolítico, lo que acabamos de decir, ¿verdad? El segundo grupo, ¿ya? No está siendo hemolítico inmunológico, sino este es no hemolítico, pero es inmunológico. ¿Me dejo entender? Por eso está una reacción febril que hemos dicho que es la causa más frecuente o las reacciones anafilácticas y que pueden estar asociadas por la reacción antígeno-anticuerpo. Generalmente son anticuerpos antileucocitos humanos, ¿verdad? Si es que yo no me doy cuenta de esto, hemos dicho que lo más grave que se pueda presentar es el famoso tralí, entonces, o la injuria pulmonar. Ojo con estos aspectos. O pensar que yo he contaminado, pues, mi producto. Acá ya puede ser el oro de la unidad transfusional. Por ejemplo, los productos, las bolsas donde está la sangre o los derivados de la sangre son bolsas porosas. Y si uno manipula con la mano sucia, automáticamente se pegan gérmenes a la bolsita. Y que fácilmente durante el acto transfusional lo puedo administrar a mi paciente. O cuando yo estoy pinchando y no me di cuenta y no hice una buena asepsia y antisepsia del lugar donde iba a canalizar, también me llevo gérmenes directamente a la vía. Entonces, también tengo que pensar en estos aspectos. ¿Qué van a hacer en estos casos? Suspenden la transfusión. Aquí ya no disminuyen la velocidad. Se suspende automáticamente. Van a canalizar otra vía alterna para tenerlo solamente con una solución cualquiera, la que ustedes quieran, porque seguro van a necesitar administrar drogas. ¿Cómo qué? Antialérgicos o antihistamínicos, si ustedes quieren. Puede ser la clorferinamida o la reacción dermatológica. Si está con fiebre, una dipirona, un metamisol, un dioxadol, el que ustedes quieran para bajarle la fiebre. Y pueden ya empezar a utilizar los corticoides como la dexametasona o la hidrocortisona, porque estoy pensando que evidentemente es una reacción antígeno-anticuerpo y se va a presentar una anafilaxi. Si el cuadro es un poquito ya más aparatoso y está empezando a haber inclusive edema de pulmón, broncodilatadores. ¿Ya? Pero antes de empezar a hacer, yo tengo que notificar inmediatamente al médico responsable y a la unidad transfusional. Le llamo, si ustedes estaban de guardia, por ejemplo, doctor Ramiro, lamentablemente a su paciente que le ha indicado sangrecita, está haciendo una reacción transfusional. Y yo, pues, aunque con mis pelos parados, tengo que llegar inmediatamente al hospital y tengo que ver qué está pasando con mi paciente. Y al mismo tiempo va a ir la unidad transfusional para tomar todas las muestras necesarias en caso de que tengamos que investigar mayores. ¿Me dejo entender? Entonces, son las conductas que ustedes tienen que seguir. El laboratorio, ¿qué van a pedir? Generalmente se pide laboratorio de perfil de hemólisis. Porque lo más grave, hemos dicho, que se pueda presentar es una reacción hemolítica. Eso va a poner en riesgo la vida rápidamente de su paciente. Entonces, el laboratorio va a pedir un laboratorio de perfil de hemólisis. Y con eso, nosotros estaríamos tranquilizándonos y tendría que mejorar mi paciente. Pero si no mejora y se está agravando, ya pasamos a activar una categoría 3 o de cedero, donde significa riesgo de vida. ¿Me dejo entender? Acá hay que tomar decisiones rápidas y oportunas. Entre los sinos que van a encontrar para hablar de esta categoría, el paciente está hipotenso, el paciente está taquicárdico, el paciente está con sangrados inexplicables. O sea, ¿qué quiere decir? Abierto una sondita vesical y empieza a orinar sangre. Entonces, eso habla de gravedad. ¿Me dejo entender? Puede empezar a sentir dolor torácico, dificultad para respirar, dolor lumbar, ¿bien? Signos vagales de sudoración profusa y vómitos, lo cual se está hablando de verdad de un cuadro crítico. Lo primero, hemólisis aguda. Especialmente si encuentran sangrados inexplicables. Hemólisis por incompatibilidad de grupo sanguíneo. ¿Y cuál es el error más frecuente? El error humano por falta de identificación de la persona o del donante. ¿De acuerdo? Después voy a pensar en una bacteremia porque no he contaminado el producto. Después voy a pensar en una de tercera causa donde no hay ni hemólisis y no hay inmunología, sino que mi paciente había tenido un corazón grande y no me he dado cuenta. Yo le he sobrecargado y le he provocado un edema agudo de pulmón. O definitivamente le he pasado un plasma sin determinación de anticuerpos antileucocitos que había sido del sexo femenino a un varón y le he provocado una impuria pulmonar. Entonces, esos son los descartes o las cosas que yo me tengo que ir preguntando y pensando en ese momento y a partir de eso tengo que empezar a actuar. Lo primero, como sabemos que existe el riesgo de vida, ¿qué van a hacer? Transferirlo. Estos pacientes ya no se los puede manejar en una sala normal. Hay que mandarles a terapia intensiva. Bien, hay que suspender la transfusión y hay que mantener otra vía permeable para administrar drogas. Hay que mantener una vía aérea permeable. Hay que oxigenarlo a mi paciente con mascarilla y hay que empezar con las medidas farmacológicas. ¿Cuáles son estas? Administración de adrenalina. Para que sea más fácil para ustedes, media ampolla subcutáneo. Ya no le van a poner ni por vena ni entera, por favor, porque eso no se ha pasado en el hospital. Ha habido una compañera X, que no les voy a decir tampoco, que seguro lo van a identificar fácil cuando estén en la facultad. Que en vez de salvarle la vida a una persona, casi no la mata porque lo ha puesto adrenalina en bolo directo por vena y lo ha mandado a hacer un shock cardiogénico por la adrenalina. Ojo con eso. Le voy a dar corticoides, broncodilatadores. Y si yo digo que es edema agudo de pulmón porque le he sobrecargado, ¿qué le tendré que dar? Furocemida o diurético, el que ustedes tengan o haiga. Hay que evaluar sangrados en sitios de la punción o sangrados inexplicables. Si mi paciente está entrando en shock y sé que su corazón es normal, le voy a dar bolitos de solución salina entre 20 a 30 ml por kilogramo de peso cada 5 minutos. Eso más o menos oscila entre 200 cc cada 5 minutos. Bolitos de 200 cc de solución salina le hacemos. Hasta recuperar la presión de mi paciente. En caso de no poder recuperar su presión, le daré drogas vasoactivas como la dopamina, la noradrenalina. Si mi paciente lamentablemente ha hecho verdaderamente un hemólisis, seguro que se va a arruinar el riñón. Hay que meterlo a diálisis a mi paciente. O si yo me he dado cuenta que la bolsa estaba contaminada con bacterias, le tendré que dar antibióticos. Entonces, mucho va a depender de las cosas que yo me vaya dando cuenta que es lo que se han ido suscitando durante el acto transfusional. Si se estarán dando cuenta, entonces, el acto transfusional tiene que tener un protocolo increíble. No es nomás de agarrar y yo lo transfundo porque lo transfundo. Entonces, ahora ustedes me van a dar la razón. ¿Les parece correcto que un producto de sangre esté siendo manipulada como una pelota de voleibol, pasándose de mano en mano en una clínica privada y reconstituyendo al aire ambiente? Me parece que no, ¿verdad? Y eso es lo que se logra ver en las clínicas privadas. Y por ende, espero que ustedes no se presten a hacer este tipo de actos que son definitivamente malos y que van a ir en riesgo de la vida de sus pacientes. Ojo con esos datos, señor. ¿Listo? Preguntas. Esas son las cosas que yo quería compartir con ustedes para que no vayamos a cometer errores. No sé si tienen alguna duda. Entonces, nuevamente recalcarles. Miren, yo como he visto, se los digo, en la clínica Los Ángeles y en Cristo de las Américas. Estaban agarrando una bolsa de sangre a este lado y a este otro lado una solución fisiológica de pimienta. ¿Qué hicieron? Entonces, rompieron, que es un circuito cerrado, por este caso, rompieron el circuito cerrado, pusieron el conector o la otra tripita de la solución fisiológica, lo conectaron y lo volcaban. Como si estuvieran haciendo un acto extraordinario. A luz ambiente, en un lugar, si vale el término, estaba acá el lavamanos, donde nosotros nos hacíamos, en un lugar sucio, ahí se estaba manipulando la sangre. Y cuando se les preguntó, ¿qué es lo que están haciendo? La única respuesta que supieron dar, así nos ha enseñado nuestro jefe. Entonces, es un jefe que desconoce. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente les recalco. ¿Está prohibido reconstituir la sangre? Segundo, se tiene que hacer con todas las medidas de bioseguridad e higiene, porque son bolsas porosas y a los servicios, ustedes se van a tocar, o si se quieren dar una vueltita por el banco de sangre cualquier día de ustedes. Les voy a prestar las bolsitas para que ustedes mismas vayan sintiendo. Ya, les voy a mostrar el calibre de las agujas. Les voy a mostrar el mismo equipito que, con lo que nosotros transfundimos. Bien. Entonces, el cuidado que nosotros tenemos que llegar a tener, porque se pueden contaminar muy fácilmente. Bien, señores. Y la reconstitución, en caso de hacerlo, que nosotros sí lo reconstituimos, para pediátricos o neonatos. Me dejo entender. Porque de ellos las venitas son sumamente delgaditas. Es del tamaño o del grosor del pelo del cabello. Y para ellos tiene sentido, pues tengo que darme las formas de poderle transfundir y no dañarlo. Pero lo hacemos nosotros bajo una campana de flujo laminar y no se contamine el producto. Es lo que aconseja y es lo que está indicado. ¿Me dejo entender? Si van a hacer las cosas, háganlo bien. Y si no, mejor no las hagan. ¿Ven? Doctor, el momento de ver que se están produciendo efectos leves o moderados es cuando se debe detener la transfusión. En el caso moderado se detiene. En el caso leve se deduce la velocidad. Se lo hace más lenta la transfusión, pero ya lo administras antihistamínicos y corticosos. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Ah, y obviamente en el moderado. Doctor. En el moderado le administras corticoides, le administras antihistamínicos, pero me suspendes la transfusión. ¿De acuerdo? Eso es diferente. En el tercero le mandas a terapia. Cuidado que te agraves a tu paciente. Pero mientras venga el terapista, tienes que actuar. No le puedes mirar. Entonces te vas a ir dando cuenta. Te fijas las yugulares. Ah, no. Le he provocado sobrecarga. Diurético. ¿Cómo está su presión normal? Diurético. Diurético. No. El paciente está chocado. Bolitos de solución. ¿Cómo es el tamaño del corazón? Tu primera pregunta. Normal. Te van a decir, perfecto. Haceme los doscientitos de solución salina. ¿Cómo está su ritmo diurético? No orina. Hace los otros doscientitos. Por eso, cada cinco minutos. Hasta mientras seguro va a llegar el de terapia intensiva. Me dejo entender y todo eso le va a ir informando. No ha subido siempre la presión. No llega el de terapia. Cargate dopamina. Por favor, dopamina a 0,4 microgramos por kilogramo de peso. Listo. Te lo van a preparar. O prepárate en adrenalina. ¿Para qué? Para mejorar la presión arterial. ¿Sí? Paola, ¿qué me decías? Perdón. Ya se respondía a la pregunta, pero mi otra pregunta era, en caso de que en una primera instancia haya una sensibilización, ¿se debe notificar sí o sí el paciente aparte para que en una segunda instancia no tenga efectos graves, como usted decía? Perfecto, Paola. Muy bien. Se tiene que notificar tanto al paciente.